El Tercer Hombre Disparas bien Ahora entiendo por qué fue que te dieron esa medalla de honor Esto es solo preliminar, es un ejercicio de averiguación de hechos, chicle Por el cigarro, trato de dejarlo Ok, veamos ¿Eres sexualmente activa en la base? No, no me gusta esa pregunta Averiguo hechos, es preliminar ¿No deberías saludarme o algo? ¿Por qué está hablando conmigo? Siéntate Soy consejera legal de la Mayor Stone También soy fiscal, consejera de la Defensa, programadora, mujer los viernes Y hago una gran imitación de Miss Piggy cuando estoy borracha ¿Tienes parejas sexuales aquí? ¿Estoy obligada a hablar con usted? No, pero si quieres que Stone proceda con la investigación, deberías Leí tu expediente Fumadora, sí Control natal, sí Medicación para herpes, sí Mayor, ¿cuál es la importancia de eso? Habla de quién eres Yo no soy... ...sexualmente activa No llevabas tu arma ¿La noche del ataque? No a tu primera comunión Sí, la noche del ataque Te recuerdo que a todos los soldados se les aconseja traerla durante la noche Te pueden reprender, te pueden degradar ¿Revisó bien todas las reglas militares de camino aquí? No creíste necesitarla No creíste que fuera de esas noches Mayor, ¿tiene algún problema conmigo? Para nada Digo, sí estoy de malas por lo del chicle Y si queda entre nosotras, viene mi periodo Pero además de eso, para nada En cambio, tú pareces tener problemas conmigo Sí Soy un soldado No me codeo con abogados Créeme, no nos estamos codeando ¿Conoces bien a dos de ellos? Conozco bien a uno Era buen amigo de mi esposo El sargento mayor Martínez Estaba convenciéndolo de ir con un consejero Creí que padecía de estrés ¿Eres psicóloga? Él bebe Creí que necesitaba ayuda ¿Estás diciendo que el ejército es negligente al atender a su gente? Vengo de una familia dedicada a esto Me casé con un soldado Lo único que he querido hacer Es pelear por mi país y defender sus libertades El ejército de los Estados Unidos es la más grande institución en la historia del mundo Creo en mi unidad y creo en mis superiores Sé que el ejército irá tras mis atacantes porque atrapamos a los malos Es así de simple Nada es así de simple Verá Yo no tomé la clase de cinismo en su elegante escuela de abogados Mayor Estaba ocupada atrapando terroristas Por eso me dieron una medalla ¿Qué le dieron a usted? Carajo, Wilde Eres una verdadera maldita patriota Pero ya admitiste dos conductas inadecuadas esa noche Eso te pone del lado no tan favorable del asunto Hay pocas probabilidades de que los condenen ¿Es la realidad? Quiero justicia Quieres vengarte No quiero vengarle Claro que la quieres Al diablo los costos Al diablo tu carrera O la carrera de ellos Ellos me violaron Tú odias a esos hombres Admítelo Admite que quieres que los bastardos se hundan ¡Vamos! Intenta ser tan dura como dices ¡Claro que lo quiero! ¡Claro que quiero venganza! Pienso en la venganza todo el tiempo Cuando pienso en ellos Viendo ese video Me dan ganas de mutilarlos Querer lastimarlos Más de lo que me lastimaron a mí ¡Quiero que se los lleve el carajo! ¿Eso quería que dijera? Que quiero que se los lleve el carajo Porque es justamente lo que quiero ¡Quiero que se los lleve el carajo! Gracias Es lo que necesitaba ¿Qué querría usted? Exactamente Y en respuesta a su pregunta No No tengo que saludarla ¿Le dijiste que no llegará nada? Bueno, la revisión legal no ha terminado Y le diré que Wilde hará lo que sea No se detendrá Y yo digo que hagamos la apelación criminal Y apliquemos el artículo 32 Y así la tranquilizaremos No está en nuestras manos ¿Desde cuándo? Desde esta tarde El monte Sinaí me dijo que Moisés está molesto ¿El general Prince? ¿Eso qué significa? Que está fuera de nuestras manos ¿El general Prince dio la orden? Cuando Moisés está molesto Dios está enojado Y quien decida aplicar el artículo 32 Será visitado por una plaga ¿Quién es el tercer hombre? ¿Quién es el que firmó el ataque? Es confidencial ¿Es confidencial? Afirmativo Coronel, el tercer hombre es el teniente Willard Prince Jr. Por eso están frenando esto No le piden a alguien que Investigue el caso Y luego ocultan a un sospechoso A menos que el sospechoso Resulte ser el nieto de un general condecorado Está firmando su próximo cambio ¿Qué hicimos aquí en la mañana? Arrestamos a tres hachís que querían matar a los nuestros Traían explosivos suficientes para acabar con media cuadra No me malentiendas Me horroriza lo que le pasó a esta jovencita Pero su problema no es prioridad sobre los hachís Es cierto señor, es cierto Los hachís no siguen protocolos, nosotros sí ¿Cuál es tu misión aquí? Construir una democracia Como coronel necesito que lo hagas No quiero que te quedes entre papeles Porque decides dar la cara por una niña Que toma decisiones equivocadas Siempre eres el miembro más inteligente del grupo Yo y los dos sabemos que deberías estar en el pentágono Los de arriba te observan Así que no lo arruines Sé fuerte ¿Hay un problema mayor? Coronel, no hago esto por el dinero O para que me quiera O para trabajar en Virginia Lo hago porque soy fuerte Gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!